bueno bueno chicos llegó el momento de presentarte una comparativa súper súper interesante Sennheiser Momentum versus AirPad Pro ponte cómodo porque en este vídeo vamos a ver cuál es el rey en calidad de audio cuál tiene mejor tecnología cuál fue mejor en la prueba de derrame y al final voy a subir acá para darte mi opinión y decirte cuál de los dos merece la pena ya que literalmente cuestan el mismo precio y sin más ni más vamos con esta comparativa fíjense el de Apple es más pequeño el estuche de los Sennheiser es más alto y más ancho así que en cuanto a diseño voy a darle un punto a los de Apple aunque este concepto me gusta más este diseño en tela que se yo se ve como más profesional le da como una pinta que a mí me encanta aunque sea un poquito más grande pero no quiere decir que es demasiado grande porque fíjate literalmente cabe en la palma de mi mano sin embargo los de Apple lo destrozan a nivel de tamaño son muy pequeños en cuanto a tecnología en los estuches fíjate acá en la parte de atrás tenemos entrada Lightning versus USB tipo C los Sennheiser cuentan con un botoncito LED también que nos dice cuando se están sincronizando los de Apple tienen un botón físico en la parte de atrás a través de este botón tú puedes sincronizarlo con cualquier dispositivo que tenga tecnología Bluetooth también los de Apple en la parte de enfrente tienen un botoncito LED aquí también que te indica es un indicador que te dice cuando lo estás sincronizando o cuando lo estás actualizando algo que me gusta miren los dos estuches vienen con pines de carga magnético ambos tú lo colocas y se van a cargar súper súper bien así que en este sentido están parejos ahora déjame hablarte autonomía de batería estuches 8 horas versus 20 horas en cuanto a autonomía de batería los de Apple destrozan a los Sennheiser no sé qué rayos estaban pensando porque fíjense el estuche es más grande sin embargo los de Apple a nivel de autonomía de batería y diseño destroza a los Sennheiser ahora voy a sacar los audífonos vamos a sacarlo para hablarte un poco de la tecnología muy bien voy a sacar aquí está listo me coloco el de Apple para colocarlo es muy sencillo los dos van súper bien miren el de Apple solamente lo arrastra lo colocas el oído y va súper perfecto también los de Sennheiser lo colocas y miren súper cómodo en cuanto así se caen no son súper seguros los dos se gana la puntuación puedes hacer cualquier deporte extremo y no tengas miedo que ninguno de los dos se van a caer también algo interesante y que ya por fin nada por dios alto a colocar almohadillas por primera vez y esto se agradece muchísimo a por viene con diferentes tamaños de almohadilla sin embargo los Sennheiser viene con tres almohadillas de silicón pequeño mediano grande en este sentido están parejos y esto es súper interesante porque los de Apple cuentan con cancelación de ruido esto también tienen una especie de aislamiento de ruido y que tú coloques una almohadilla con un tamaño correcto vas a poder tener una mejor experiencia en cuanto al sonido y una mejor experiencia en cuanto a la cancelación de ruido ahora mismo tecnología los dos cuentan con sensores con detención de movimiento cómo funciona esto si tú te colocas los audífonos automáticamente se conectan detectan que te lo colocaste pero se está reproduciendo contenido multimedia si estás viendo por ejemplo un vídeo en youtube o está viendo una peli en Netflix te quita los audífonos ese contenido automáticamente se pausa pero si vuelves si te colocas los audífonos ese contenido automáticamente se reproduzca así que en este sentido están parejo ahora voy a dar el salto para hablarte llamadas que altar ha sido mi experiencia en las llamadas y voy a darle un punto a los de Apple porque tienen algo súper interesante y algo que yo destaco y que me encantan en los de Apple y es que lo de Apple funcionan los dos audífonos en una llamada si tú por ejemplo estás conversando y eres una persona que pasas todo el día conversando con tus audífonos en la calle esto es súper bueno porque si se te descarga el lado izquierdo lo pones a cargar en el estuche y puedes seguir hablando con el lado derecho y si a esto suma que tiene un estuche de 20 horas y los audífonos te brindan 5 horas sin la cancelación de ruido activa vas a poder conversar con tus airpods sin ningún problema durante todo el día y es un punto que le doy a favor a los de Apple sin embargo los Sennheiser tienen un punto negativo y es que en una llamada sólo funciona el lado derecho y si calculas que los audífonos te brindan sólo 4 horas después que tú consumiste esas 4 horas en conversación te quedaste sin manos libres es decir colocas el derecho en el estuche te colocas el izquierdo pero lamentablemente no funciona en una llamada así que en este sentido los de Apple lo destrozan qué tal ha sido mi experiencia en la llamada cuando estoy conversando con alguien cuál aísla mejor el ruido cuando tú estás en una conversación cuál tiene mejor cancelación de ruido en los micrófonos bueno debo decirte de que están parejos los dos cuando tú estás conversando de los reportes que he tenido es igual porque he tenido la oportunidad de probar otros audífonos y cuando tú estás hablando por teléfono la otra persona con la que tú estás conversando muchas veces te dice me dice Ale hay un ruido donde tú estás y ese ruido resalta más que tu voz y a mí me molesta eso me dicen a las personas a veces cuando estoy conversando con mis amigos mis familiares pero en este caso no los dos cuando tú estás hablando van brutales y en el caso de los de a por tú puedes desactivar y desactivar la cancelación de ruido en este botón físico tienen un botón físico tanto el izquierdo como el derecho tú presionas dos segundos activas la cancelación de ruido y la desactiva sin embargo los de Sennheiser tú tienes que entrar a la aplicación tienen una opción que tú le das activas y desactivas pero a través de la aplicación de sentido voy a darle un punto a los Sennheiser porque a través de la aplicación tú puedes hacer un montón de funciones por ejemplo puedes ecualizar o personalizar la música a tu antojo algo que los de Apple no tienen es decir lo de Apple tú lo tienes que escuchar y ya puedes entrar a la aplicación pero la única opción que te va a dar la aplicación es activar y desactivar la cancelación de ruido y más o menos te dan como una opción para tú usar la almohadilla correcta pero no tiene ninguna opción de cáncer de por ejemplo de ecualizar la música de mejorar el sonido así que en este sentido te recomiendo que si te compras los Sennheiser descarga la aplicación inmediatamente porque funcionan muy bien otro punto que le voy a dar a los Sennheiser es que no importa la plataforma con lo que tú lo sincronice puedes usar iOS de Apple puedes usar un teléfono cualquier teléfono que tenga Android y la experiencia en cuanto a la tecnología y la experiencia en cuanto a la calidad de audio es igual no varía en nada sin embargo los de Apple yo le hice un vídeo probándolo con un teléfono con Android y lamentablemente hay un montón de cosas que fallan por ejemplo siento que la calidad de audio no es igual cuando yo lo estaba usando con ese Android también los sensores con detención de movimiento me fallaban en los de Apple cuando lo estaba usando con un Android sin embargo esto no sucede con los Sennheiser así que en este otro sentido voy a darle un punto a estos audífonos y ahora voy a presentarte una dura prueba de derrame sometimos ambos dispositivos a una dura prueba de derrame ahí estoy pasándote imágenes los dos pasaron de manera satisfactoria vaciamos una botella de agua completita en los audífonos y funcionaron muy bien de hecho los de Apple resistieron una prueba una durísima prueba que le hizo mi hijo mi hijo se tomó una ducha con estos audífonos y trabajaron al ciento por ciento son estos que están aquí siguen trabajando sin ningún problema sin embargo los Sennheiser también pasaron esa dura prueba de manera satisfactoria así que en este sentido están parejos ahora déjame hablarte de los audífonos fíjense físicamente el diseño en los de Apple wow se ve muy bien a mí me encantó este diseño que Apple incluyó en estos audífonos realmente cuentan con un sensor de presión tanto el lado izquierdo como el lado derecho aquí tú pausa la música otro toque reproduce música dos toques saltas a la canción siguiente tres toques viene vuelves a la canción anterior y es lo mismo en los de Apple es lo mismo la misma función tanto para el lado izquierdo como el lado derecho las funciones multimedia funcionan de igual manera en los dos lados sin embargo el Sennheiser los Sennheiser vienen con un botón táctil tanto el lado izquierdo como el lado derecho en el lado izquierdo tú controlas el contenido multimedia un toque reproduce música otro toque pausa música dos toques canción siguiente tres toques vuelve a la canción anterior para responder y hacer llamada el lado derecho un toque responde llamada otro toque cancela llamada puedes también despertar el asistente de voz con dar un toque en el lado derecho para subir y bajar volumen en los Sennheiser deja presionado el lado derecho por unos segundos y el volumen empieza a subir y en el lado izquierdo lo presionas por varios segundos y el volumen empieza a bajar en los Sennheiser así que en este sentido los dos me gustan en cuanto a tecnología voy a darle parejo porque los dos funcionan muy bien y me atrevo a decir que me gustan más los Sennheiser porque no importa la plataforma que lo uses puede ser un android y cualquier dispositivo y esto la verdad es que se aprecia mucho para mí que soy un usuario que vivo cambiando de teléfono ahora tengo el iphone pero mañana tengo un android y vivo interactuando entre un teléfono y otro a mí me gustaría tener un producto que me brinde esta opción de que yo pueda tener varias plataformas y no tener ese problema a no que si uso los de apple con otra plataforma no en este sentido voy a darle un punto a los Sennheiser y visto la tecnología y visto todo lo que tienen entre uno y otro vamos a mi parte favorita vamos a la prueba de audio en este sentido los de Apple van en coche porque lo estoy probando con un iphone que ustedes saben que la calidad de audio si lo pruebas con un android puede hacer que la calidad de audio en los de Apple no sea igual vamos entonces con los de Apple calidad de sonido como ya como ya volumen al cien por cien estamos con los Sennheiser con los de Apple y voy a decirte cuál es el rey en cuanto a calidad de sonido y en cuanto a prestaciones chicos los Sennheiser a nivel de sonido destrozan a los airpads pro pero con mucho te lo voy a definir de la siguiente forma los instrumentos todos los instrumentos que componen una orquesta con los Sennheiser tú puedes disfrutar esto es una marca que yo no conocía y gracias a los chicos que me estuvieron escribiendo en mi cuenta de instagram me dijeron Ale tienes que presentar este este producto en tu canal porque tienen muy buena pinta y por ahí hay buenas recomendaciones y queremos escuchar tu opinión por eso yo decidí traerlo aquí al canal y chicos gracias por escribirme porque me han dejado sorprendido disfruta cada instrumento en una orquesta tú la disfruta con estos audífonos si interactúas con la aplicación cuando tú puedes personalizar el ecualizador vas a disfrutar absolutamente todo lo si quieres por ejemplo aumentar los bajos si quieres aumentar los graves los medios todos estos instrumentos que a ti que a mí de manera personal me encantan de cuando estoy disfrutando mi música no sólo los bajos también los bajos tú puedes aumentarlo al máximo y te los airpap pero no es que no suenan bien suenan bien pero en cuanto a calidad de sonido porque una cosa es que suena en alto y que los bajos escuchen un poquito fuerte agudo pero estamos hablando en calidad de sonido lo que yo estoy evaluando aquí es eso el poder disfrutar cada instrumento de tu música favorita por eso decidí probarlo con una salsa porque una salsa un merengue una bachata ahí tú puedes disfrutar todos estos estos elementos que usan en una orquesta yo no soy experto en esto de música pero más o menos tengo una idea chicos en conclusión los engensen a nivel de sonido destrozan a los airpads pro repito no es que los airpads suenan mal pero si lo compara con esto la calidad de sonido de esto es superior se escucha en alto y se escuchan con mejor calidad de sonido en cuanto a los demás los airpads ganan en cuanto a autonomía de batería 20 horas más 5 horas los audífonos están más fuertes ya que esto solamente te dan 8 horas el estuche más 4 horas los audífonos así que los airpads pro ganan en cuanto a autonomía de batería y diseño en el estuche ya que es más pequeño pero los engensen ganan en calidad de sonido ganan también en que tú puedes usarlo con cualquier plataforma ya sea un android o un ios en esta comparativa si tú me pones a elegir a mí porque también tenemos que saber 250 dólares los airpads pro versus que están literalmente al mismo precio esto tú lo encuentras entre 200 250 dólares también y créanme que acepta aguantan cada centavo de dólar el precio de los engensen aguanta cada centavo de dólar y esto te lo estoy diciendo basado a toda mi experiencia y basado en todo lo que yo he visto de estos audífonos hemos tenido la oportunidad de probar unos cuantos audífonos chicos y la verdad es que vale cada centavo llegamos a la parte final espero que te haya gustado esta comparativa si se me quedó algo escríbeme en mi cuenta de instagram arroba alex mingetti o déjame un comentario aquí escríbeme en los comentarios para ti cuál es el mejor con cuál de los dos te irías tú recuerda que en este canal simplemente demostramos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tú eres el que decide con cuál te va muchas gracias y nos vemos en la próxima comparativa para la próxima